Hola, me llamo Tamara y estoy a punto de cumplir uno de mis sueños de adolescencia como parte de las celebraciones de mi crisis de la mediana edad a la vez es un propósito de año nuevo que he ido posponiendo durante más o menos 17 años y es aprender alemán hoy voy a empezar, o por lo menos voy a intentarlo inscribiéndome, que esa es la primera prueba que tengo que superar exitosamente no sé si lo voy a lograr porque ya vi que hay muchísima fila, llegué tardísimo como siempre a todo pero pues bueno, a ver cómo me baja al fin estaba avanzando la fila y me siento como cuando en Reino Aventura ya mero, ya mero, te iba a tocar subirte a la montaña rusa la verdad es que sí pude entrar, no tuve ningún problema, nadie me la hizo de tos y ya aquí, Daniel, si te llamas Daniel, ¿verdad? sí porque siempre le cambio el nombre a la gente ya me aseguró que estoy en la fila correcta y que no hay ninguna complicación para las inscripciones sí, esta es muy bien, oye, ¿y tú desde hace cuánto estabas estudiando aquí? desde hace dos años ¿y qué tal? ¿si es cierta esta idea de que el alemán es súper difícil de aprender? no es súper difícil, pero sí hay que dedicarle como su tiempo, dedicación, horas de estudio yo... estoy dispuesta a dárselo oye, ¿y por qué te dio para estudiar alemán? para estudiar eventualmente en Alemania espero que eventualmente poderme para allá y necesito el idioma entonces me gustaría mucho estaría buenísimo que nos encontráramos ándale, sí pero mientras, sigue esta fila vale, suerte ¿qué pasa si me da un ataque de pánico escénico como cuando estaba en el kinder y me pasaban al pizarrón y me ponía a llorar? ¿qué pasa si me da un ataque de pánico escénico como cuando estaba en el kinder y me pasaban al pizarrón y me ponía a llorar? a lo mejor los maestros también saben algunas estrategias como luchar contra el pánico, un ejercicio de respiración tomen nota maestros de kinder, por favor todo va a salir bien, espero la gente fue súper amable, estuvo de volada y ya tengo mi recibo de curso ¡lo logré! y creo que ya estoy lista para mi primer día de clases y entonces me va a dar muchísima ansiedad eso de hacer amigos y no voy a saber qué ponerme y me voy a sentir otra vez en la secundaria pero eso es material para otro vídeo aquí nos dan realmente un trato VIP porque antes del proceso final de inscripción nos ofrecen unas botanitas tenemos aquí la papita, la galletita el muy, muy saludable cranberry cafecito, refresco, muy bien